Vemos ahora el sistema nervioso periférico. Cuando nos preguntamos cómo estudiar el sistema nervioso periférico, se van a dar cuenta que en realidad ya tenemos todos los elementos y muchos de los pasos para estudiar este sistema ya los dimos. Así que lo único que vamos a hacer ahora es ordenar algunas ideas. Los nervios periféricos tienen función motora, función refleja, función sensitiva, tres cosas que ya vimos y por lo tanto solo hay que ordenarnos para poder repasarlas. Entonces vamos a explorar la función motora y vamos a poner el coordenada en términos de fuerza muscular, motilidad activa voluntaria y fuerza muscular. Vamos a estudiar la sensibilidad y lo vamos a poner en relación a los dermatomas estudiados para poder darnos una idea de cuál es el nervio o el plexo o el área comprometida. Y vamos a estudiar los reflejos que nos van a terminar de dar una idea si están abolidos o disminuidos de dónde está el problema. Recuerden los núcleos de integración de los diferentes reflejos. La etiología más frecuente de lesiones de los nervios periféricos, traumáticos, sí, una luxación de hombro con lesión del nervio circunflejo, tumorales, un neuroma, compresivos, una compresión del nervio siático, infecciosos, un herpes zóster, compresivos de nuevo, sí, síndrome del túnel carpiano, sí, y por ejemplo, neuropatías metabólicas, metabólicas como la diabetes. Las lesiones del sistema nervioso periférico pueden comprometer un nervio, múltiples nervios, raíces nerviosas, sí, hablaremos de radiculopatía, neuropatía o mononeuritis dependiendo el caso. Y siempre vamos a usar nuestro mapa de dermatomas para poder ubicarnos y poder dilucidar qué es lo que está comprometido. El dolor radicular, es decir, aquí hay compromiso de una raíz nerviosa cuando sale del raquis, puede ser compresivo, por ejemplo, la extrucción del núcleo pulposo, hernia discal extruida, sí, puede ser de origen compresivo a nivel de las masas musculares, y lo que voy a tener es dolor en todo el trayecto de esa raíz nerviosa. Cuando hablamos de polineuritis, hablamos de un problema de múltiples nervios distales y simétricos. La polineuritis más común es la polineuritis diabética, sí, que compromete ambos pies y ambas manos, por eso le decimos en guante y en calcetín. Entonces, para que sea una polineuritis, deberá ser simétrica y distal, serán ambas manos o serán ambos pies o serán manos y pies. Entonces, polineuritis, trastorno distal simétrico en bote y guante, puede ser sensitiva, motora o mixta. Plexopatía o radiculopatía, dependiendo si toma una raíz nerviosa o un plexo, esto ya es asimétrico, es raro que sea en ambos pies o sea simétrico, es muy dolorosa, aquí compromete múltiples nervios y un plexo, sí, y puede tener siempre compromiso sensitivo, incluso motor. Y la mononeuritis es compromiso de un solo nervio, ya sea motor o sensitivo. Y mononeuritis múltiple, compromiso de dos nervios asimétricos. Vamos a ver cuáles son los síntomas más comunes que refiere un paciente en un síndrome polineurítico. Dolor quemante, gurente, crisis paroxística, dilancinante, parestesias y disestesias. Eso es lo que nos convierte en un síndrome polineurítico. Y cuando nosotros vamos a investigar, podemos descubrir áreas de hiperalgesia, áreas de alodinia, lo que hace que estos pacientes a veces no quieran calzarse, no toleren bañarse, no toleren ni siquiera vestirse. Vamos a analizar algunas de las neuropatías más frecuentes. La neuropatía diabética, en primera instancia, la instalación del dolor puede ser más bien nocturna, en forma brusca, y siempre no es puramente neuropático, suele haber un compromiso vascular que acompaña al trastorno neuropático. Entonces, muchas veces el dolor es parte neuropático y parte isquémico. Suele presentarse, como le decíamos, en guante y el calcetín o en bote y guante. Y puede tener síntomas negativos por deficiencia o síntomas positivos. Es decir, estos pacientes pueden tener hipoestesia o anestesia con disminución de los reflejos y disminución de la sensibilidad vibratoria. Pero a su vez, pueden tener ardor, paroxismos eléctricos, disestesias, hiperalgesia o alodinia y entumecimiento. Muchas veces estos pacientes tienen lo que se llama anestesia dolorosa. Si uno los toca, sensibilidad epicrítica, táctil, no poseen sensibilidad, no poseen sensibilidad vibratoria, pero les duele. Y tienen descargas eléctricas, tienen disestesias muy molestas. Las neuropatías periféricas son simétricas, donde predomina el componente sensitivo. Inicialmente hay dolor, disestesias, adormecimiento y posteriormente pueden tener compromiso motor. Cuando ya avanzan y tienen compromiso motor, podrá tener atrofia muscular, modificaciones en las líneas de las fuerzas del pie, bueno, trastornos de la piel, ulceraciones. Veamos ahora un ejemplo de radiculopatía. La radiculopatía más común, la compresión L5, el famoso dolor siático. El paciente va a tener un dolor lumbar que desciende por la nalga, cara posterior del muslo, lateral de la pierna, maleo de lo externo y llega incluso hasta el dorso de pie. Si ustedes ven, lo que va a seguir es el territorio L5. Lo que ven aquí. Entonces, solo con la descripción del dolor, uno muchas veces hace el diagnóstico. Pueden tener algo de hiporreflexia y lo puedo exacerbar el dolor con una maniobra de tracción neural, donde pongo en estiramiento el nervio y exacerbo el dolor. Maniobra que vamos a ver después, que es con el miembro en extendido, flexión de cadera, maniobra de la cegua. Vamos a ver algunas mononeuritis. En las mononeuritis hay compromiso de un solo nervio. Neuralgia posherpética. Es una mononeuritis de origen infecciosa. Suele tomar, puede tomar cualquier nervio periférico, pero es muy común en los intercostales de torácica 5, torácica 6, también en la rama oftálmica del trigémino. Suele ser unilateral y tiene un periodo de erupción herpética con dolor neuropático y quemante, que en realidad suele durar entre 5 y 7 días y este dolor es esperable. El problema es cuando tres meses pasada el periodo de infección, el dolor continúa. Esto recibe el nombre de neuralgia posherpética y es un trastorno importante porque suele ser difícil de tratar. Durante la etapa inicial de infección hay la erupción vesicular, dolor, alodinia, hiperalgesia, que como les digo no debe sobrepasar los tres meses de duración. Tengo la erupción vesicular típica, aquí compromete por ejemplo la rama oftálmica, aquí compromete parte del plexo brachial y la típica compromiso intercostal. Síndrome del túnel carpeano es una mononeuritis compresiva. Lo que tiene es compromiso o compresión del nervio mediano a nivel del túnel carpeano. Estos pacientes van a tener un dolor intenso cuando haga percusión digital en el área del túnel carpeano, en el área del nervio, eso se llama signo de túnel, ¿sí? Cuando percutamos en esta zona va a tener dolor en los dedos que compromete la inervación del nervio mediano y puedo poner en evidencia también, ¿sí?, si realizo la maniobra de Fallen. Le pido al paciente que haga flexión palmar de ambas manos, de dorso contra dorso, y que sostenga esto durante un minuto. Y suele aparecer disestesias, entumecimiento o dolor en el territorio comprometido. Síndrome del canal de Gouchon. En realidad, esto es atrapamiento del nervio cubital en el canal de Gouchon. Y lo que va a generar es dolor, disestesias, entumecimientos en los últimos dos dedos, eventualmente trastorno motor con la mano en predicador. Entonces, recuerden, esto ya lo vimos, para estudiar los tres nervios de la mano, radial, cubital y mediano, ¿sí?, el mediano realiza pinza digital, el cubital realiza separación de los dedos o activación de los lumbricales, y el radial, flexión dorsal de la mano. Bueno, entonces, haciendo la maniobra de la O del CEL, pudo estudiar los tres nervios. Aquí hay, de este lado está correctamente realizada, de este lado hay alteración de la pinza digital. Meralgia parestésica, un motivo de consulta relativamente frecuente, que confunde. Estos son pacientes que lo que tienen es un intenso dolor en la parte anterior del muslo, y vienen siendo estudiados por dolor lumbar, como si fuese una cruralgia, ¿sí?, con resonancia, es todo, donde es todo normal. Y cuando uno analiza el fenotipo de paciente, tienen un denominador común. Ropa ajustado de tiro bajo, que comprime la salida del nervio fémorocutáneo, que es una rama del lumbar 3, y el fémorocutáneo da la sensibilidad a la parte anterior e interna del muslo. Entonces, esta es una mononeuritis compresiva, que se soluciona fácilmente, dejando de comprimir el nervio. Síndrome piramidal o pseudociática. En realidad, se conoce como dolor ciático a la compresión del nervio ciático por una hernia discal. La realidad es que el nervio puede estar comprimido en diferentes puntos, y el músculo, el multifido o piramidal, ¿sí?, o piriforme, es perforado por el nervio ciático. Una alteración de este músculo o una contractura de este músculo puede atrapar al ciático y dar un dolor ciático de idénticas características, pero sin ningún tipo de alteración del disco interreltebral. La lesión del ciático poplito externo es frecuente, sobre todo en actividad deportiva, ¿sí?, y puede formar parte de lo que se llama triada infortunada o triada de Harry Platt, ¿sí?, donde hay un trauma en la parte externa de la rodilla, que genera fractura de la cabeza del peroné, lesión del nervio ciático poplito externo, y puede generar también lesión del ligamento lateral interno, por eso se llama triada infortunada. Estos pacientes tienen imposibilidad de hacer flexión dorsal de pie, por lo tanto les queda el pie en equino. El neuroma de Morton, ¿sí?, es un neuroma de origen traumático por una alteración, ¿sí?, de las líneas de fuerza o de la biodinámica del pie. ¿Sí?, básicamente se da cuando altero la postura del pie, ¿sí?, por el uso de calzado no anatómico, y puedo generar este neuroma en el tercer espacio interocio muy, 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 muy doloroso, que genera dolor, sobre todo, ¿sí?, en los últimos dos o tres dedos. Vamos a ver ahora qué son las maniobras de tracción neural. En realidad, lo único que intentan hacer es poner en evidencia o exacerbar, ¿sí?, los síntomas producidos por una compresión nerviosa. Vamos a ver primero el nervio cubital. Todo nervio puede tener zonas de conflicto. Zonas de conflicto son zonas por las que, donde atraviesa, y puede estar atrapado, comprimido. En el cálcio del nervio cubital, las zonas de conflicto más comunes son la corredera epitrócleo-olecraniana, en el codo, y el canal de gullón, como ya vimos. Para poner en conflicto el nervio cubital o realizar tracción neural, estirar el nervio cubital, y ver si podemos reproducir el dolor para ver si realmente se trata de un compromiso de este nervio, la maniobra es bastante simple. Con el paciente acostado, ¿sí?, el hombro en extensión, el brazo en extensión, flexión de codo, y tomo, ¿sí?, en forma trifalángica, las últimas tres falanges, con flexión dorsal, mientras realizo abducción del hombro. El paciente va a referir dolor a nivel del territorio cubital. El nervio mediano, como ya vimos, el principal área de conflicto es en el túnel del carpo, y para poner en tensión neural al nervio mediano, ¿sí?, lo que hago es poner el miembro superior en extensión, separado, el brazo entre 80 y 110 grados del hombro, con el hombro deprimido, palma contra palma el explorador, ¿sí?, y se hace flexión dorsal de la mano. Esto puede generar dolor en el área del cubital. El nervio radial, ¿sí?, en realidad se puede atrapar entre los dos planos del supinador corto, pero es menos frecuente, y para poner o realizar la maniobra de tracción neural del nervio radial, aquí tengo que hacer flexión palmar, a diferentes de las dos anteriores. Realizo flexión palmar con el brazo en extensión y puedo reproducir el dolor en el territorio radial. Vamos a ver ahora lo mismo, pero en los miembros inferiores. Para poner en tracción neural al nervio siático, se extiende el miembro, ¿sí?, extendido, y voy a medir a los cuantos grados aparece el dolor. Si el dolor aparece a 15 grados, es un trastorno muy severo. Si el dolor aparece recién a 60 grados, el trastorno es menor. Y aparecerá dolor en el área o en el territorio del nervio siático. Se puede sensibilizar esta maniobra generando flexión dorsal de pie o incluso generando flexión de cabeza. Esta maniobra con flexión dorsal de pie se llama maniobra de bragar, y la maniobra de bonet, en realidad, es con triple flexión. Flexión de pie sobre pierna, pierna sobre muslo y muslo sobre pelvis, y aparece dolor en el territorio del nervio siático. Para siático popliteo externo y siático popliteo interno, el miembro, ¿sí?, se eleva en extensión. Voy a hacer flexión dorsal más eversión del tobillo, para siático popliteo interno, flexión pantal con inversión del tobillo, para siático popliteo externo, y va a generar dolor según el área comprometida. El nervio crural es bastante común de ver las cruralgias, duele en la parte anterior de la pierna, esto es compromiso de lumbar 4. Se puede hacer boca abajo o en decúbito lateral, es mucho más fácil en decúbito lateral, y lo que se realiza es flexión de rodilla, y se va realizando una extensión de cadera de a poco, hasta que el paciente dice que reproduce o aparece el dolor. Estas son las maniobras para poner en evidencia lesiones neurales más comunes o más frecuentes de usar. Muchas gracias.